Antes de esto, quería agradecer a Miquel y al club, un poco al RACI, la confianza que han depositado en mí y las conversaciones que hemos tenido estas semanas, que al final que un club como el RACI se interese en ti es bonito y agradecerles la confianza y el hecho de estar aquí. Y bueno, respecto a la pregunta, pues bueno, mi sensación es la verdad que con el grupo muy buenas, me ha sorprendido mucho la intensidad con la que entrena el grupo y bueno, he hablado con el míster, también tuve la oportunidad de conocerlo ayer y nada, sí, bueno, la oportunidad de poder, la posibilidad de poder jugar en diferentes posiciones, adaptarse un poco al sistema de juego, creo que la gente de arriba, por lo que he podido salir al RACI en estas últimas jornadas, creo que lo está haciendo muy bien y bueno, al final venir aquí para para ayudar, para ser un componente más del grupo y lo importante es que el RACI saque sus objetivos adelante. Bueno, a mí es una pregunta que suele ser bastante común en este tipo de ruedas de prensa y creo que definirse a uno mismo es algo complejo, ya que al final uno puede tener una percepción de uno mismo que puede ser totalmente equívoca y creo que para eso es más importante que uno directamente haga su trabajo, que es a lo que he venido aquí y a partir de ahí lo que nunca me va a faltar es trabajo, solidaridad, compañeros, que creo que en un deporte como el fútbol, que es un deporte colectivo, creo que es muy importante, que los pequeños componentes que hay dentro del conjunto vayan sumando para que al final el grupo consiga el objetivo que es de lo que se trata. Bien, pues el mejor momento, al final creo que no puedes tener dudas, a la hora de venir a un club histórico como el RACI, lógicamente la ambición y la motivación debe ser máxima, creo que el equipo tiene un reto bonito por delante, el hecho de permanecer en la categoría y poder seguir creciendo y lógicamente el pasado, la experiencia suma un grado, pero lo hecho hasta ahora no sirve para nada, entonces mi motivación es máxima, intentar hacerlo lo mejor posible, intentar estar aquí los máximos años posibles, dejar Guayaquí y bueno, lógicamente ayudar al RACI a que cumpla los objetivos y por qué no hacer una buena carrera aquí. Bueno, se habla muchas veces de la polivalencia en el fútbol, quizás de que puedas ocupar diferentes posiciones, pero objetivamente creo que es más importante que un jugador, más que sea polivalente, creo que sea multifuncional, creo que desempeñe diferentes funciones dentro de una posición porque eso lo va a ayudar a entender mejor el juego y de esa manera va a poder jugar en más posiciones, entonces creo que dentro de una misma posición que puedas dar alternancia al juego, si juegas en banda que puedas romper el espacio, que puedas venir al pie, defensivamente que puedas apretar alto, que puedas sostener al equipo en bloque bajo, entonces creo que eso es importante para un jugador, ya tengo más que ser polivalente que muchas veces es que juegas muchas posiciones, también puedes jugar mal en muchas posiciones, entonces creo que es mejor ser multifuncional, que puedas desarrollar diferentes funciones dentro de una posición, y creo que eso es lo importante para un jugador, comprender el juego porque eso te da muchas opciones para poder jugar en diferentes posiciones. Bueno, lo que me pedía sobre todo es una adaptación rápida yo creo al equipo, porque como era preguntante a un compañero, cuando cambias de equipo en esta época de la temporada, al final lo que se pide es una adaptación rápida porque el equipo no necesita, entonces pues nada, yo creo que sobre todo aportar rendimiento rápido e intentar adaptarse lo antes posible a las ideas de José Alberto y bueno, precisamente el viernes tenemos un partido así que no hay tiempo para mucho.